Yo decidí estudiar en la Universidad Loyola porque quería un salto de modernidad en una carrera profesional futura. Yo lo que quería era adaptarme a estas circunstancias y a este mercado y a un mundo globalizado y la verdad es que no me he equivocado a la hora de elegir. Lo que más me atrajo de Loyola es la internacionalización que tiene en cuanto a sus estudios y a sus ofertas, ya que tiene una red de contactos impresionante alrededor del mundo. El Servicio de Relaciones Internacionales la verdad es que funciona bastante bien a la hora de ofrecerte distintas opciones y a la hora de ayudarte para que te produzca el menor problema posible e intentar facilitarte los procesos al máximo y no solo busca intercambios académicos, también busca prácticas internacionales, algo muy importante ahora en el mundo empresarial y en el mercado en el que vivimos, que haya salido de tu zona de confort y haya buscado prácticas y trabajado en lugares completamente distintos y con estructuras completamente distintas. Para mí Loyola significa compromiso. Loyola lo que tiene es un compromiso con los estudiantes fortísimo, un compromiso de formación en el que te van a dar la mejor educación posible y en el que los profesores van a estar pendientes de los alumnos y van a buscar el máximo de ellos. O sea, pretenden maximizar ese potencial que tenemos todos individualmente. Bueno, yo creo que Loyola se ha adaptado a la situación de la COVID-19 de una manera bastante eficiente. O sea, si el estado de alarma y el toque de queda se decretan en un día, al día siguiente estamos ya con clases online y todos preparados para seguir el ritmo normal de las clases. O sea, el ritmo no se perdió a la vez que tampoco se ha perdido el contacto con los profesores o con los compañeros. Las plataformas usadas han sido, la verdad, que muy útiles y el proceso formativo no ha parado. No hemos tenido ningún parón. Hombre, a esa persona que esté pensando en estudiar Loyola le animaría a entrar en la universidad porque va a entrar en una organización que se va a preocupar por él y que le va a garantizar un futuro bastante bueno, tanto laboral como personal.